A propósito, el Presidente de la República señalaba que Uruguay es un ejemplo porque se ha atendido el medio ambiente sin afectar la economía. Ni un gobernante puede decir, yo no sé, yo no sabía de las acciones que estaba tomando. Porque no solo hay diagnóstico, no solo sabemos el mal que se causa, sino también sabemos el camino que podemos recorrer para revertirlo o para generar el bien. Y yo creo que es un momento muy importante en base al conocimiento para que cada uno asuma su responsabilidad. Yo tuve la oportunidad de escuchar discursos de gente muy importante en las Naciones Unidas donde se reclamaba, se pensaba y se proponía de una vez por todas atar la economía al medio ambiente. Ese divorcio o esa falsa contradicción entre que la economía va de un lado y el ambiente del otro hace imposible que tengamos avances. Hace pocos días nuestro país emitió un bono único de sus características. Y hoy nos hemos atado a cumplir. No solo que se nos pene si no cumplimos, que se nos castigue, sino además que se nos premie pagando menos intereses si cumplimos con ese bono. Esa es una novedad muy buena. Uruguay hace muchos años que adoptó el concepto de Uruguay natural, que como muchos conceptos que han habido a lo largo del mundo, es aspiracional, es una definición de lo que el Uruguay entiende, es como se siente y además como tiene que ser visto en el mundo. Es por nuestro territorio, es por nuestra gente y espero que en reuniones de estas las futuras generaciones puedan decir que además por lo más importante que es por la acción humana de todos los que estamos acá.